Bueno pues acá voy con Don Juanito miren Buenas tardes Don Juanito Muy buenas tardes ¿Cómo atardeció? Bueno Bendecido Bendecido Por la gracia del señor bendecido Que no Juanito Si Pues ahorita vamos con Don Juanito ya que el me está ayudando con eso del local Del lugar Pues ya que el ya es más conocido de por acá verdad Entonces nos cuéntenos más de sobre el lugar Don Juanito Pues aquí adelantito es Ajá La mano izquierda Por aquí es bien Donde está el almendro ese Ah entonces puede ir a dar la vuelta Sí Allí en la gasolinera puede dar la vuelta Ah bueno está Sí Entonces cuéntenos del lugar Cómo está Porque Pues yo lo voy a ir a ver personalmente Es mejor que usted vaya a ver Aquí puede dar vuelta a mí Va Está bien Esto da la La respuesta A ver qué dice el señor verdad Sí Vamos a ir a hablar con el mero dueño Sí pues Y ya él Dirá que sí Entonces ya se puede hacer trato Ajá Se puede ver en cuánto salen las mensualidades Sí pues Varios carros vamos a retornar Sí pues Bueno entonces le agradezco a Juanito Que me anda acompañando No tenga pena Acá vamos miren Qué tránsito que hay hoy Ah aquí cuesta mucho este Ondes temprano Y de estas horas Cuesta Cuesta vos Sí Cuesta mucho Qué tránsito que es el camión Dio Dio vía Sí Bueno pues entonces vamos a ir a ver personalmente Sí pues Prácticamente ahorita vamos a hablar con el señor Y vamos a ir a ver el lugar Eso Pues no sé yo considero eso Sí pues Porque no nos vamos a ir a meter sin conocer Ay no Entonces usted me dice dónde Dele más Todavía falta Dígame Porque si me paso no puedo Ah ya no se puede Por donde está que el poste para Basta Ahí se aboría un poco Y ahí vive el dueño Sí ahí vive él Él vende coco Ah vende coco Sí Fura aborice Bueno está Bueno está Aquí ya no molestan ya los carros Vamos a ir a buscar al señor Está Entonces nos Nos vemos más al ratito Bueno amigos ya hablamos con el mero jefe El dueño de los cuartos Y pues Nos estaba dando la ubicación Y nuevamente le agradezco Don Juanito Que me No tenga pena Que me echó la mano en eso Ya estamos ya A la mano Y aquí como hay carros va usted Ah que quiere ganas Quiere ganas cruzar Pues Y si uno no saca fibra Se le mete Que vale Quisiera ser chofer ¿Quiere ser chofer usted o Manuel? Ah no me gusta manejar ¿Veis? ¿Por qué no le gusta? No Desde pequeño Nunca le gusta No yo estuve con un administrador Estos eran unos cuatazos Aprendí a manejar Me dijo No patrón Le dije yo Era administrador Y era patrón No le dije Entonces te voy a quitar el trabajo Si no aprendes Quítemelo Le dije Pero yo no No le dije Yo no No me interesa manejar El carro Le dije Que me interesa más Trabajar es Es con tractores Pero yo con esto No le dije Eh pues Aquí es Si Aquí es Ah se parque Allá va Si ahí vamos Se parqueamos Está bueno Y así fue la cosa Que no No me llaman la atención A mi si desde chiquito Me llamaba la atención manejar Que bueno verdad Yo Ni tenía edad Ni alcanzaba No alcanzaba Me ha llamado la atención siempre Ah que bueno Entonces Vamos pues A ver Que bueno Bueno pues Hemos llegado acá A donde están alquilando Don Juanito Si Ya llegamos ya Y es bastante amplio Cuarto Si pues Como les digo Era cuestión De conocerlo Personalmente Si pues Eso estuvo bueno De mirar primero Verdad Y pues ahí Que las personas Comenten Y opinen Pues Como Que les parece Verdad El lugar pues Porque no es No sería propio Sino que el lugar Bueno entonces Vamos a enfocar Primero De acá afuera Sería Esto sería La fachada Se podría decir Acá está Miren Pues es un lugar Que está En la orilla De la carretera Lo bonito Que tiene Esto Que es un portón Con Que se le puede Asegurar Acá Tiene Como Para poner Bueno Eso es un Poyetón Más que todo Es un Poyetón Para que puedan Cocinar Acá están Entonces ya los niños No se pueden salir Entonces esta sería La fachada Lo que es El exterior Es un cuarto Normal Entonces vamos a entrar Muy bien A conocerlo A ver si Ahí estamos Decían que Bueno dicen que si hay luz Y es cierto Si Pero lo malo Que no tiene una buena bombilla Entonces pues Eso Acá como pueden ver Es un Cuarto Como de unos En Cinco o seis metros De largo Por Unos cuatro De ancho Tiene Unas 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 Corrientes Por acá Y pues acá Está el baño Y como lo pueden ver Es un baño Lavable Lavable Y tiene Ah tiene cable También para Para una televisión Tiene cable Para una televisión Y esos son Los detalles Que tiene Lo que Estoy viendo Y me parece Es que tiene buena lámina Ah buena lámina Buena lámina Buena lámina Y también Lo que son Esos son Pues la estructura Se podría decir Del techo Es metálica Entonces Está bonito Está bueno Está bonito Ahí le estamos Mostrando A las personas Para que vean Ah tiene una ventana También Sí pues Entonces la voy a Esperen Para que entre Más luz Eso Ahí sí Ahí sí Ahí está Ya más clarito Ah entonces Sí Aquí tantea Bueno yo tanteo Que los niños Se van a acostumbrar Pues Siempre van a escuchar El ruidito De los carros Ellos están acostumbrados Por eso le digo Siempre van a Escuchar Ya no les molesta Ajá ya no va a molestar Y pues Y ya están hecho A los ruidos Ajá y como les digo Pues está Protegido ahí Ya Le pueden poner Un candado Al 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 cortón Y todo eso Entonces A mí me parece Que está bien bonito Me parece que está Excelente ¿Qué más? ¿Verdad Juanito? ¿Qué opina usted? A ver Denos su opinión Para mí está bueno Porque tiene piso ¿Verdad? Ajá No es la pura tierra Que uno está pisotando Porque tiene piso Ajá Para mí está bueno Y es amplio Caben bien ellos Aquí Sí Está bien amplio Ahí está Entonces pues Ahí estamos viendo Esos son los detalles Que tiene Buena su buena limpiadita Y un sufocito Y ya quedaron Entonces para las personas Que estaban Esperando Este momento Pues ya se encontró Ya se encontró Y Pues qué más Está Perfecto Para Empezar ¿Verdad? Sí pues Para empezar Ahí es la decisión De ellos ¿Verdad? Si ellos no quieren Pues Si ellos Por el lado Por ahí Sí entonces Pues Ahí estaremos Llevando unos Se podría decir Más Se estarán viendo Más videos De este caso De cómo van a reaccionar Al ver Pues esto A ver Qué les parece Primero los voy a traer A ver si les gusta también Sí pues Y de seguro Sí va usted Porque Imagínense Dónde está Y aquí hasta Bueno Está heladito No es caluroso Pues ya es tarde Ajá Entonces Ya les transmitimos El lugar Y pues está bonito Tiene Bueno Hierro tiene Entonces Está bien Está bien amplio Para que los niños Incluso Incluso Acá tienen Para que los niños Jueguen Y jueguen Miren Tiene Su baño Como les digo Ahí está Sí De su baño Y tiene Bastante Amplitud Para que los niños Jueguen Sin Ningún Peligro ¿Verdad? Usted Entonces Está bonito Está bien Lindo El lugar Y pues Les vamos A decir El precio Y Pues En otro video Estaremos Especificando Sobre el precio Y Lo que nos Plantearon Entonces Tiene puerta Metálica También Ahí Ya la Ustedes La vieron Entonces Nos vemos En En breve